Hola, bienvenido al pensamiento del día de Glorify. Soy Koalos Zamorano. Hoy continuaremos hablando sobre la ansiedad. Cuando sentimos que hay una lucha constante por el control o una sensación abrumadora de miedo y ansiedad, debemos apoyarnos en Dios y depositar nuestra confianza en Él. El Salmo 9.10 dice, En ti confían los que conocen tu nombre, porque tu Señor jamás abandonas a los que te buscan. Estoy seguro de que todos atravesamos momentos de incertidumbre. En esos momentos podemos aferrarnos a este versículo como un recordatorio de que nuestra confianza no está en lo natural, en lo que podemos ver o en lo que podamos hacer. Nuestra fe está en el Dios que no ha abandonado a aquellos que lo buscan, y nunca lo hará. Podemos confiar plenamente en Dios, porque cuando confiamos en Él, no solo confiamos en Su obra, sino en Su tiempo. Eclesías 3.3.11 habla de cómo Dios tiene un tiempo establecido para todo. Como creador del universo, Él controla todo lo que sucede. Puede ser fácil dejarse llevar por la impaciencia mientras esperamos las promesas que Dios nos ha dado o los sueños que Él ha puesto en nuestro corazón. Esta impaciencia puede conducir a sentimientos de ansiedad porque creemos que nos estamos retrasando o que jamás ocurrirá. Debemos silenciar esos pensamientos y confiar en lo que Dios está haciendo en Su tiempo perfecto. Este versículo nos muestra que debemos esperar. Durante este periodo, la espera puede convertirse en amargura o en nuestra anticipación y expectativa llena de esperanza de que cuando sea el tiempo perfecto, Dios cumplirá su voluntad. Recuerda que esto lo escribió alguien que podía dar fe de la fidelidad de Dios. ¿Por qué estás ansioso en este momento? En lugar de preocuparte, elige depositar tu confianza en Dios. Disfruta lo que tienes ahora. Reconoce que el Señor no te ha fallado en el pasado y recuerda todo lo que Él ha hecho por ti. Suelta aquella necesidad de querer controlar el tiempo y permite que Dios traiga paz y consuelo a tu vida. Únete mañana al pensamiento del día donde continuaremos tratando el tema de la ansiedad. Que el Señor te bendiga.